Y no pueden dejar de pasar cosas en 2021. En los últimos días estaba trabajando en un video acerca de la caída de Facebook del día lunes. Y una de las conclusiones que hago en ese video es que por más risa que nos pueda llegar a dar el hecho de que Mark Zuckerberg no haya podido robarse la información de un montón de gente por unas horas, ese disfrute no me duró lo suficiente ya que después alguien empezó a esparcir rumores por ahí de que había datos de Facebook de más de un millón de usuarios vendiéndose en la deep web. Y mientras lo más probable es que este evento haya sido falso, el pensamiento de que algo así pueda pasar definitivamente hizo que me cagara. Y como un profeta que descubre que su mayor predicción y miedo se ha cumplido, días después esto ocurrió en Twitch. Twitch source code and creator payouts reportedly part of massive leak. Y efectivamente como hubiera pasado en Facebook, me cagué. Sobre todo porque últimamente me encuentro en el camino de emprender una carrera emergente de streamer en Twitch. ¿Usted qué piensa? Grande adulto. Mira, güey, para adulto baja 235 siendo que en teoría es más tela. Cuando la vida me lo permite ando por allá una o dos veces por semana, así que si quieres ir a presenciar eventos históricos que quedarán marcados y cambiarán la sociedad para el bien, como estos, definitivamente ve a verlos, te dejo un link en la descripción. Nunca desperdices la oportunidad de invitar a la gente a verte a una plataforma que acaban de hackear y cuyo futuro es incierto. Me encontraba tranquilo tomando mi café matutino mientras leía las noticias porque si ya me veo como un señor, al menos me voy a empezar a comportar como uno. ¿A poco no? Después de eso noté que me sentía de un humor particularmente bueno, lo cual no es nada normal en mí. Entonces para balancear un poco las cosas decidí entrar a Twitter. Para ver si alguien se las arreglaba para hacerme enojar discutiendo acerca de una estupidez. Y lo primero con lo que me encuentro es un tuit de la cuenta oficial de Twitch en donde dicen que pueden confirmar que una filtración acaba de suceder. Ni siquiera una disculpa, ni siquiera la consideración de sugerirte que cambies tu contraseña y que enciendas la autenticación de dos factores. Pero ya que andamos por ahí te lo digo yo, ¿ok? Ve y cambia tu contraseña de Twitch y prende la autenticación de dos factores. Gracias, campeón. Y apieta fuerte la quejada mientras ruegas a cualquier entidad natural o sobrenatural que no se haya filtrado información más personal de Twitch. Porque si ese es el caso, todos los que alguna vez hemos usado la plataforma ya sea para streamar o solamente para consumir contenido, estamos completamente jodidos. Y eso fue lo primero que pensé cuando vi el tuit de Twitch. Que todos los datos de todos los que estamos en la plataforma se habían filtrado organizados incluso en un Excel así sumamente bonito, ¿no? Para reducirle el trabajo a la gente que te quiera doxear. Estaba tristemente dándome cuenta y estando casi seguro de que mi carrera como streamer emergente nunca iba a despegar. Y que quizás iba a verme en la penosa necesidad de regresar a vivir al sótano de mi mamá. Conforme fue avanzando el día fui investigando por ahí más o menos qué era lo que estaba pasando y me encontré con el post original que se dio en 4chan. Un post de alguien anónimo cuyo título es... Leaks de Twitch parte 1. Implicando así que probablemente llegue a existir una parte 2 en los próximos días. Y después de que veas lo verdaderamente preocupante que esta parte 1 ha sido, uno solamente se puede imaginar lo peor. Hoy les traemos una filtración extremadamente poggers. La comunidad de Twitch es una alcantarilla desagradable y tóxica. Así que para cultivar más disrupción y competencia en el espacio del streaming, acabamos de paunearlos. Y en la parte 1 estaremos lanzando el código fuente de casi 6.000 repositorios Git internos. Incluyendo todo Twitch TV con historial de commits que va hasta sus inicios. Clientes de escritorio, móviles y de consolas. Varias SDKs propietarias y servicios internos de Amazon Web Services usados por Twitch. Toda propiedad de Twitch incluyendo IGVB y Cards Forge. Un competidor de Steam no lanzado por Amazon Game Studios. Twitch, SOC, Internal Red Teaming Tools, LOL. No sé cómo traducir ese último, perdón. Aprendí con Duolingo. Y no nada más eso, sino que encuentro algo de cinismo en el hecho de que todo este post se ha redactado como si fuera un anuncio de esos que salen en las mañanas en la televisión. Y eso no es todo, señora bonita, se llama en las próximas 4 horas. Se va a llevar también los reportes de pagos de Twitch desde agosto de 2019. ¡Puta madre! Y eso no es todo, señora bonita, se llama en estos momentos. Se va a llevar también los reportes de pagos desde agosto de 2019 hasta septiembre de 2021 de Twitch. Descubra cuánto gana su streamer favorito. Luego dejan el link magnet del torrent con un PC de 128 GB con el que prácticamente cualquier persona puede descargar libremente todo el código fuente de Twitch de los últimos años. Concluyendo con un dramatismo y cinismo que lo hace lo más cercano a Mr. Robot en la vida real que hemos visto en un largo tiempo. Jeff Bezos pagó 970 millones por esto. Nosotros lo estamos regalando. ¡Bum! ¡Rosteado! Creo que todo lo que nos encontramos en este post es en cierta forma una de las peores pesadillas de cualquier empresa de tecnología. Y definitivamente un enorme riesgo de seguridad para cualquier persona que use Twitch ya sea para ver streams o para crear dichos streams. Pero de eso les voy a hablar más adelante en el video porque tengo que cubrir que antes de que la gente realmente se pusiera a preocuparse de qué tan grave y qué tan lejos llegaba el hackeo, todos los medios de noticias y de comentarios incluso de la gente se llenaron de... ¡Mira! ¡Se filtró la lista! ¡De los 10 streamers que más dinero han ganado en la plataforma desde 2019-2021! ¡Amá! ¡Voy a dejar la escuela, cabrón! Y esto fue como si se tratara completamente de una sorpresa. Como si la mayoría de streamers no tuvieran aquí un numerito que te dice cuántas suscripciones tienes y solamente tuvieras que multiplicarlo. Por lo que sabes que cuesta cada suscripción después de que Twitch se lleva a su parte, ¿no mames? Y ahí los tienes a todos sorprendidos o indignados por ver las cantidades. O sea... No... No... No me jodas. ¿Me estás diciendo que Ibai, uno de los creadores más grandes de la plataforma, con 8 millones de seguidores y miles de suscriptores al mes, y muchas e incontables donaciones en cada stream? ¿Gana dinero? Estoy... Estoy muy sorprendido, verdaderamente. Déjame escribo 10 artículos que hablen sobre esto, cabrón. La gente se va a ir para atrás. Entonces, de la silla, cuando se entere de las enormes cantidades que Luisito Comunica probablemente gana, siendo un youtuber con millones de suscriptores y millones de visitas. Cada video. No, bro, es que... Es que yo quería sentirme igual que ellos, entonces yo pensaba que ellos también les cagaban su trabajo y que también ganaban poquito, la neta. Yo pensaba que toda la gente que vive en internet baila como chango en una jaula para entretenerme de a gratis o por amor al arte, güey. O sea, me siento muy decepcionado. Yo creo que ya no me voy a suscribir. Es un trabajo. Y antes de que te emocionas y digas que vas a ser streamer de Twitch o te indignes y empiezas a decir pendejadas como de ¡No mames, güey! Yo jalo en la maquila ocho horas al día y la neta no gano ni un cuarto. Eso nos vale verga a todos. Ten en cuenta que lo único que estás viendo es un número que no te dice realmente nada. No te cuenta la historia completa. El número que hay sale y que todo el mundo ha estado compartiendo como loco representa lo que Twitch ha pagado a esos creadores entre el periodo de agosto de 2019 a septiembre de 2021. Esto no significa que puedas dividir eso entre 24 y que todos los meses hayan ganado prácticamente lo mismo. No, un streamer pudo haber ganado prácticamente todo lo que aparece ahí en un mes y otro mes haber generado nada. Las posibilidades son casi infinitas. Porque se trata definitivamente de un ingreso muy, muy inestable. De hecho, si el streamer tiene activadas donaciones a través de Streamlabs que ni siquiera se registran en Twitch probablemente haya ganado incluso más que eso. Si vende merch, si tiene patrocinios, es todavía más que eso. Indígnate más. O más bien no te indignes porque al final de cuentas todo esto se trata de trabajo. Trabajo que ustedes a medida del tiempo no ven pero que sí está ahí. Créeme que está ahí. Yo pensaba que streamer era de lo más fácil del mundo hasta que realmente empecé a hacerlo. Y empecé a cansarme mucho. Pero luego empecé a ver que la paga era buena también y lo seguía haciendo. Pero ¿sabes qué es más preocupante que saber cuánto gana cada streamer por su trabajo? El hecho de que mientras la gente se pone a analizar todo el código y todas las filtraciones que hay han encontrado cosas que preocupan demasiado y que pueden llegar a ser peligrosas. Entre ellas por ahí hubo un reporte de alguien que aseguraba que el torrent incluía contraseñas encriptadas. Ahora, si efectivamente están encriptadas probablemente no vaya a pasar gran cosa. De hecho así se espera que cada sitio web guarde sus contraseñas. Si Twitch guardase sus contraseñas así en texto que puedes copiar y pegar en un blog de notas todo el mundo debería estarlos mandando la chingada ya hoy en día. Aunque al mismo tiempo por ahí también les estoy encontrando otro reporte que dice que no se han encontrado contraseñas ni direcciones de usuarios de Twitch pero que eso no significa que los hackers no tengan o hayan tenido acceso a esa información. Entonces sobre lo que hay ahora o en la parte 1 de las filtraciones no se encuentra información sensible de la comunidad de Twitch y va a venir en la parte 2 como una especie de DLC mágico o quien estaba detrás del hackeo se tomó la molestia de minuciosamente eliminar todas las bases de datos que incluyeran datos personales de las personas para nada más atacar a Twitch directamente. Porque normalmente los hackers tienen una muy buena moral y rayan la línea en donde la privacidad de la gente empieza. Muy lógico. Entonces los peligros verdaderamente graves que existen ante esto son filtraciones de direcciones de los streamers porque cuando quieres cobrar por streamear en Twitch tienes que llenar un formulario en el que va a tu ubicación. Si se llega a filtrar o alguien pregunta que no se les haga raro que yo le puse ahí que vivía en Andorra es que no tengo ganas de pagar impuestos. La neta. Pero si eso se filtra va a estar feo. En adición a eso también hay otro tipo de información sensible que Twitch tiene que son los números de teléfono ya que la mayoría de la gente protege sus cuentas con autenticación de dos factores en la que va su número de teléfono para que les llegue un código ahí al momento de que quieren ingresar su cuenta. Entonces si esa información de Twitch también se filtra Ya valió verga cabrón. Según algunos portales de noticias que he leído por ahí Twitch ya dijo que aparentemente no se encuentran dentro de ese leak a direcciones o números de teléfono. Entonces ¿Quién sabe güey? También hay que estar pendientes de si es que se llega a publicar una segunda parte sobre esto. Hay teorías por ahí de que fue algo interno que algún empleado de Twitch andaba particularmente enojado ese día y dijo ¿Sabes qué güey? Voy a joder la pinche empresa no me dieron mi aguinaldo y decidió ponerse en modo full degenerado y comenzar a cooperar para filtrar información. Imagino que Twitch en estos momentos debe de tener un desastre interno y un montón de cabrones apuntándose entre ellos para ver quién tuvo la culpa. Pero cuando regresen de esto ya hagan una declaración. Que espero que lo hagan. Sería obligado. Espero que realmente respondan las dudas importantes que todos tenemos. ¿Cómo? ¿Hay forma de que mi dirección se haya filtrado? ¿Se filtraron mis números de teléfono o mis correos? ¿Son normales las manchas y el escozor que tengo en la pierna? Twitch, por favor, ayúdame. Responde, estoy muy preocupado. Llevo cuatro días sin poder orinar. Ah, mira, aparentemente ya respondieron diciendo que este cambio surgió mientras realizaban unas actualizaciones en sus servidores y eso los expuso a acceso a un tercero. Ah, va. ¿Y luego? ¿A qué hora nos resuelven nuestras dudas? ¿Todo está bien o ya valimos verga? Y bueno, lo que pasó hace unos días con Facebook y esto ahora realmente hace que me ponga a reflexionar. Si realmente fue una buena idea haber llegado a este punto en el que nuestras vidas enteras dependen de información sobre nosotros que está guardada en alguna computadora que ni siquiera sabemos en dónde está. Realmente asusta pensar que información vital, como incluso nuestras cuentas bancarias, al final de cuentas son solamente información que se encuentra guardada en alguna computadora que resulta que está conectada a un montón de computadoras más. Y que si dicha se rompe o es hackeada, todo eso puede perderse. Pero realmente no existen otras opciones para optimizar las cosas. Entonces lo mejor que podemos hacer es sentarnos a esperar que lo peor no suceda. Adiós.